Amigos de TNT Sport, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos al inicio, al comienzo de la fecha número 15 de nuestro campeonato nacional. La última fecha de la primera rueda. Estamos listos, estamos preparados. Cuando quiera Don Cristian, ahí está. Señoras y señores, nos vamos. Y a la vuelta la pelotita sobre el verde césped. Solo besa. Otra vez de TNT Sport. Cuando va a la cargo Chiguis, Camilo. ¡Muyo! Quiere doblar. Fuego y revisa González y el centro. Solo da buen quinto. ¡Gosama! Cuando hay un palo, palito, palo de Dávila. Se acerca palestino. Está habitado Rodrigo González. Viene González a cerrar. González por arriba Castellona. Unicazo del portero azul. La zurda de Pinares levanta centro. Muy cerrado. En la línea Sánchez. Me parece que va a favor a Leiton. ¡Damián! Y me parece que hace el gesto, que el balón sale. Le quedó un hombre. El remate de... ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol! Y me parece que hace el muerte. ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! Gracias.